hola muy buenas qué tal cómo estamos espero que bien hoy esté aquí en el suelo sentado con la caleta que a veces bueno muchas veces casi todos los días me siento un dato aquí en el suelo y viene ella y viene también la gata que no sé por dónde anda la gata y vienen y se pone aquí a mi lado igual me siento así más cerca de ellos a veces me como un poco de fruta o simplemente me siento y estoy un gatito aquí relajado en un momento de relax y no y también viene el documental de las zonas azules de netflix por ejemplo los japoneses son muy dados a sentarse en el suelo incluso para comer para hacer cualquier actividad no de sentarse en el suelo y con una pequeña mesa puedes de ahí comer dice que eso te hace permanecer más joven más ágil durante más tiempo o bueno quizá no no yo no lo hacía por eso pero lo vi el otro día dije pues mira igual tiene esa razón fisiológica que igual va bien no me coja la banderina tú y nada y hoy mira quería hablar el título de este vídeo es guapo es una gente de vida hostia carnívoros vegetarianos veganos y otros fulano por qué la cala me pide mandarina pero no se las come manzanas y come la tía le gusta la manzana le he hecho un gachito pero mandarina no le gusta no te gusta tía no te gusta pues eso carnívoros vegetarianos veganos y otros fulanos si viendo tiempo escuchando podcast de gente y tal sobre todo me gusta escuchar ya no escucho cualquier cosa siempre intento escuchar cosas que yo crea que me enseñan o que me aportan algo sea para bien o para mal dentro de mi sesgo de confirmación y fuera de mi sesgo de confirmación es decir cosas que las que yo creo y cosas las que no creo vale porque así puedo coger y decir pues vale esto no lo creo pero vamos a ver si por no sé vamos a contrastar informaciones no y por ejemplo lo de la dieta carnívora yo no la comparto vale el seguir una dieta solo a base de carne pescado de huevos sólo a base de eso no la comparto simplemente porque es verdad que el ser humano para mí para mí por él por cómo tenemos el intestino por la forma de vida que tenemos por tipo de fisionomía que tenemos además anatomía no no estamos hechos sólo para comer carne para cazar carne para nosotros yo entiendo que cuando ya inventamos las lanzas y tal en el paleolítico con el neolítico de fuera ya cazábamos mamuts o cazábamos bisontes o cazábamos tal pero no me creo yo que todos los días estuvieran cazando y cazasen era muy difícil la caza por mucho que fueran manadas o en grupos de personas es muy difícil entonces me extraña mucho que los humanos sólo se alimentasen de los animales que cazaban era imposible entonces no es como ahora que vas al mercadona o vas al fulanito de tal que te vende por carne de pasto porque eso es otra gente que se dice ser carnívoras porque compra carne de pasto claro cuando se come sólo carne buena te puedes permitir ese lujo pues hostia claro que te sienta bien te sienta de lujo pero la gente de a pie no podemos andar comprando siempre carne ecológica o carne de pasto huevos de gallinas felices huevos de gallinas que viven happy verde to you y todo eso es imposible no entonces para mí una dieta carnívora hoy en día para una persona normal ya no sólo a nivel de salud que no la veo del todo saludable también a nivel económico tampoco la veo llevadera ni a ningún nivel incluso a nivel emocional no imagínate sólo comiendo carne no sé sería muy aburrido muy monótono es así bueno claro lo que dice no tienes que claro él el hombre es el único animal o la persona las personas son el único animal y se alimentan de leche después de detectarse claro es que también las personas somos el único animal que va vestido somos el único animal que montan coches somos el único animal que usa calculadora somos el único animal que cocina es que claro se ha visto así no podemos compararnos con el resto de especies no entonces si es verdad que se hace mucho hincapié en el tema por ejemplo del neolítico no del paleolítico no la dieta paleo que era base de carne porque cazábamos que verduras tal y sin comer carbohidratos sin comer pero es verdad que todo ha evolucionado mucho y no me creo yo que en el paleolítico si él la persona no había consigo cazar nada que no fuera y saltarse de chumbo o de aguacates o de limones o de lo que pillase la cuestión era comer no no se comía fruta la fruta era de los monos era de fruta era del que la pillase amigo mío entonces era es una chorrada más las personas para mi forma de entenderlo somos somos omnívoras que somos somos omnívoras y ya está que tú quieres hacer una dieta vegana porque te quieres concienciar con los animales o porque no te sienta bien comer carne de la proteína de la carne o porque tienes la enfermedad de cron o porque te salen lagartijas por el culo o por lo que sea bueno pues ya está no comas carne que tú solo comes carne porque el cardinato es mierda la fruta es mierda este tiene un hueso es lo que decimos que hay muchos caras truenos no estáis caso de todos los caras truenos no quieres comer fruta ni carbohidratos porque dice huevo el azúcar mierda la fruta mierda todo mierda solo carne huevo pescado aguacate manteca que me estás contando bueno cuidado cuidado porque hay mucha gente que se cree y es verdad que esto puede ser lógico dentro de personas que tienen ciertas enfermedades seguir tipos de dieta sin nada de carbohidratos de ojo personas con ciertas enfermedades pueden seguir este tipo de dieta y se les mejorará un 200% eso está clarísimo eso está clarísimo eso está demostrado pero ahora que tú me digas llevar esta dieta para siempre para una persona sana o deportista etcétera pues no dietas veganas o vegetarianas para gente sana o deportista o para niños etcétera si se puede evidentemente se puede hay que suplementarse claro con vitamina b12 porque hay que suplementarse con vitamina b12 a pesar de que la vitamina b12 no es de origen animal es de origen bacteriano porque nosotros ya no bebemos agua de las fuentes no comemos hierba por ahí sin antes lavarla no comemos fruta recién cogida del árbol es decir no tenemos ya esas bacterias no ingerimos ya esas bacterias que luego en nuestro intestino iban a fabricar esa vitamina b12 y como este proceso ya no se da por la higiene higiene higienización higienización ese proceso ya no será entonces qué pasa nosotros ahora la comemos mediante la dieta animal sabían que comiendo huevos pescados tal porque esos animales si la están ingiriendo a uno dicen que la ingieren de forma también suplementada en el pienso que les dan etcétera pero otros animales por ejemplo si comes sardinas o comes salmón o comes atunes pues eso es la sorbente cuando comen algas de cuando comen ciertos alimentos en ciertos alimentos que si están en la naturaleza vale no hay que ahora digan que toda la persona que sea omnívora sólo está absorbiendo la vitamina b12 porque está suplementada a los animales no porque cualquier persona también que es omnívora pues también come pescado y come o come yo que sé algunas frutas frutas o algunas hay frutas algo de carne que también puede ser de pasto etcétera que entonces si tiene la vitamina b12 porque ese animal la ha absorbido de la naturaleza no es así entonces bien y mira me da coraje no por eso digo eso de otros fulanos que hay gente que se piensa que tiene que tiene la verdad en su cabeza sólo lo que él dice sólo lo que él predica es la verdad yo no digo que yo predica sea verdad y que las personas seamos por naturaleza omnívoras a lo mejor un día sale un tío y demuestra que no es así yo de momento pienso que es así por eso tenemos el intestino no tan largo como de la vaca o como el de los herbívoros ni tan corto como de los carnívoros porque así podemos comer de todo es como hemos subsistido a lo largo de todos estos años no pero si es verdad que hay una chica que tiene una hija y ella es vegana su marido es vegana la niña es vegana y grababa pues las comidas que le daba su hija tal todo muy sano no y aparte cuando a un niño le das una comida tú dices que tu hijo es vegano tal solo viendo como yo había visto los vídeos cómo se la comía decía hostia pues es verdad esa niña le encanta comer verduras le encanta comer fruta le encanta comer vegetales no claro yo a mi hijo le digo toma 20 euros y cómete estas verduras y se las comería a lo mejor pero con una cara de asco que lo flipa y esa niña se notaba que le gustaba el comerse eso no le gustaba y le gusta y hostia y la gente criticando la gente te vas a matar a tu hija que dándole eso tiene que comer carne porque se va a morir o tal joder está siguiendo una alimentación con legumbres verduras es que con semillas le da un montón de semillas que no tiene un montón de grasas saludables de hierro legumbres tiene mucho hierro tío y yo creo que esa niña está mucho mejor nutrida que la gran mayoría de niños del planeta y viene un ceporro un caracleno a decirle en el canal que se va a cargar a la niña desnutrida tío ella ya le da una suplementación de vitamina B12 a la niña que es lo único que le hace falta siendo un buen vegetariano un buen vegano lo único que le hace falta es la suplementación de vitamina B12 ya está pues si esa niña come súper bien esa niña come mejor que el 99% de los niños que conozco yo está claro tío y encima se le ve comer y se ve que le gusta comer ese tipo de comida y la gente en fin todólogos gente que no tiene ni puta idea comenta yo sé de algunas cosas pero otras no sé es verdad que a veces opino también de cosas que no sé mucho y opino personas somos así pero bueno pues si alguien me dice oye esto no es así pues lo miraré lo meditaré lo reflexionaré y diga hostia pues llevaba razón o no tío porque mírate esto otro no es así pero mucho cuidado toda esta gente que ahora hay proyectos sobre todo con dieta cetogénica con dietas con otro tipo de dietas no que intentan a la gente hacerle creer que la única manera de devolver a tus hábitos ancestrales etcétera a tener una salud de hierro es mediante quitarte todos los carbohidratos quitarte todo el azúcar evidentemente cuanto menos azúcar comamos es mejor pero hay ciertos carbohidratos que para una persona deportista para una persona que tiene una vida digamos activa le van bien porque así pues oye tienes energía para esto para otro se puede ir jugando quizá para una persona que sea muy sedentaria pues quitar del todo los carbohidratos pues si esta persona le va bien así es verdad que pueden crear cierta inflamación no de articulaciones en y depende para qué enfermedades va bien o hígado graso la gente que dice que tiene hígado graso de comer fruta yo creo que no va a ser de comer fruta si una persona el único carbohidrato que digiere o una persona que es sana que hace deporte que está bien que tenga hígado graso me extraña mucho mucho que sea de de comer fruta normalmente suelen ser gente que no se alimenta bien que lleva muchos años alimentándose mal mucho ultroprocesado muchos azúcares mucho tal y que aparte le guste la fruta coma mucha fruta y se le dice es que usted tiene el hígado graso de comer fruta no ahora sobre todo lo demás que la fruta tampoco ayude acumulado con el resto de cosas que está usted ingiriendo vale si te lo compro pero no es por ese no ese es el motivo no es como si dijéramos que no yo mi casa se está cayendo a trozos porque yo me pego un cabezazo cada día con la puerta no a lo mejor es que tiene luminosis y cada día pegarte un cabezazo a lo mejor raja un poco más la vigueta esa pero no va a ser de eso va a ser de que tiene luminosis no bueno bien un ejemplo malo eh pero bueno lo primero que se me ha ocurrido al fin y al cabo pero bueno no me quiero explayar más vale que intentamos respetar a la gente si quiere ser vegetariano vegano cada uno que sea lo que quiera mientras no se meta de verdad porque muchas veces sale un vegano por la tele como aquella como aquella eh las gallinas son personas tal pero la gran mayoría de veganos no son así la gran mayoría de vegetarianos no son así igual que la gran mayoría de carnívoros tampoco son así en plan tú come carne porque estos están matando vegetales vegetal también tiene vida dicen chorrada así no hay gente que sigue un estilo de vida porque le gusta y no se lo quiere imponer a nadie él puede salir por las redes contándolo diciéndolo mira yo hago esto yo hago lo otro te podría venir bien si lo pruebas tal pero no le impone nada a nadie igual que la gran mayoría de veganos tienen un canal en los que ellos muestran lo que hacen lo que comen lo que y ya está y el que le guste que lo vea y el que no le guste que no lo vea y ya está y es que la gente a veces queremos imponer lo nuestro y hay mucha gente que tiene canales y no imponen los suyos simplemente lo ponen para lo muestran para que los demás lo vean y a mí me gusta ver recetas veganas me gusta ver recetas carnívoras me gusta ver recetas keto creo que hay muchas cosas que se pueden incorporar en el día a día por ejemplo si yo por ejemplo ahora decido pues mira voy a estar unos días sin comer carbohidratos porque a lo mejor en las navidades pues me he puesto a estar culo bueno a lo mejor me he puesto a estar culo no me he puesto a estar culo entonces pues venga ahora voy a hacer unos días sin cero bueno intentar no cero pero mejor pues 20-30 gramos de carbohidratos al día como mucho o 40 tampoco va a ser algo exacto pero bueno vamos a intentar así unos días o unas semanas a ver qué tal luego ya otra vez hacer algo cíclico yo creo que sí está bien tener esa digamos esa flexibilidad metabólica eso es esencial poder hacer que nuestro cuerpo trabaje con grasas con carbohidratos con no que pueda trabajar de diferentes formas no que también sepa trabajar en ayunas que también sepa trabajar después de de haber comido no tener esa flexibilidad metabólica y tener esa energía esa fuerza de flaqueza de poder utilizarla cuando queramos no y no eso a veces que te levantas y haces algo y dice uy como no he desayunado me mareo no 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 hay que tener esa flexibilidad metabólica y saber adaptarnos y y no estar siempre pensando en en comida que es lo esencial ¿no? porque si no al final puedes acabar teniendo un problema con la comida y y entonces eso ya sí que es más serio ¿no? tener un problema alimenticio un problema con la comida es ya algo que ostia ahora siempre pensando en comida y luego atracones y luego y eso es lo peor hay que intentar digamos separar lo que es la comida de lo emocional ¿no? que a lo mejor estamos enfuscados estamos cabreados o estamos nerviosos por algo pues es mejor ponerse a hacer algo de deporte en vez de ponerse a comer ¿no? sé que a veces pues sales solo a veces llegas a casa está nervioso y empiezas a comer y no te has dado ni cuenta ¿no? bueno puede pasar pero siempre dentro de de nuestras posibilidades dentro de lo que nosotros podamos controlar desde nuestra cabeza de nuestro cerebro de nuestro sentido de nuestro sentido común pues intentar no digamos quemar la la parte emocional con intentar adornarla o con comida intentar siempre que la comida vaya a parte de lo emocional del nerviosismo y demás esto tiene mucho que ver el nervio vago y otras otras partes del del cuerpo y en fin es muy la psique ¿no? además pues nada ya nos playaremos más en ese tema pero bueno sobre todo hoy quería tocar estos temas ¿no? de de carnívoros vegetarianos veganos y otros fulanos porque no hay nada ¿no? o sea no hay la panacea no hay algo que sea ¿qué debe comer un ser humano? ¡esto! no no hay algo o sea yo para mí somos omnívoros y podemos comer diferentes cosas ya depende de tus gustos depende de tus creencias depende lo que te siente bien te sienta bien o no te sienta bien y ya está y cada uno dentro de su libre albedrío siempre teniendo en cuenta lo que nos pueda apetecer más o menos depende de la parasitación los hongos o las bacterias que tenemos en nuestro organismo que son las que nos piden mucho la comida del momento emocional en que nos encontramos etcétera etcétera también digamos que nuestra parte emocional también nos lleva a que podamos modificar de cierta manera la microbiota ¿no? cuando te sientes estresado te sientes muy nervioso nuestra microbiota también cambia ¿no? eh hay hay muchos muchos matices ahí ¿vale? entonces nada lo dicho que vaya muy bien a cuidaros mucho felices fiestas nos vemos hasta luego no 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 Gracias.